Amigos, y a esta hora vamos al Teatro Teresa Carreño. Allí se celebra el Día del Médico en homenaje al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Y, por supuesto, nuestro compañero Carlos Rebete se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. Adelante. Estamos en vivo y directo desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas, el primer meditario nacional, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia para celebrar el Día del Médico. ...el doctor Nicolás Maduro Moros, presidente del Código Nacional, de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Buenas tardes, buenas tardes. A través de las pantallas, hoy en día, me decía que es un día, en donde el primer mandatario nacional va a participar en un acto con el propósito de entregar los certificados de especialistas en gerencia hospitalaria y en áreas clínico-quirúrgicas a 382 profesionales en el marco del Día del Médico y homenaje al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Bienvenidos a esta importante actividad, hoy conmemorándose el Día del Médico en nuestro país. 10 marzo se conmemora el Día del Médico y homenaje al natalicio de los dos José María Vargas, ejemplo en el inciso de su profesión y en la vida de tú y la economía del Día del Médico. 10 marzo se conmemora el Día del Médico y homenaje al natalicio de los dos José María Vargas, ejemplo en el inciso de su profesión y en la vida de tú y la economía del Día del Médico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de la vicepresidenta, de la vicepresidenta, del despacho de la presidencia, de todos los presentes, los graduandos, familiares, amigos, médicas. Ahora vamos a recordar unas palabras de nuestro Comandante Eterno. Cada nuevo profesional que insertemos en la red hospitalaria con una especialidad es un paso más hacia la desmercantilización de la salud y hacia su socialización. Estamos convocados hoy en el marco de la celebración del Día del Médico homenajeando a un signo médico venezolano, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Un hombre realmente multidimensional que tuvo siempre educación, formación, militancia de un elevado compromiso y de una elevada categoría científica, pero con un humanismo profundo como un deber de vida. Homenajear hoy al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa pareciera contradictorio a ese hombre humilde del pueblo. Si apelamos por una parte a su gran sencillez, humildad, pero con una gran coherencia política, técnica, humana y científica que tanto se aleja de alguna imagen médica que pueda posicionarse con autoalago, oculto a la personalidad. Por ello acudimos a su vida como un deber político de dar el ejemplo moralmente imprescindible en este momento histórico para rescatar los valores humanísticos del ejercicio de la profesión médica. Gilberto Rodríguez Ochoa nació en Caracas en 1941 forjando sus convicciones y pensamientos al calor del devenir histórico que vivía Venezuela como resultado de la imposición de élites políticas militares eclesiásticas y económicas y las respuestas contra hegemónicas de sectores del pueblo que se organizaron en militancias, en sindicatos, en gremios y en movimientos donde surge ese movimiento estudiantil y emerge el Gilberto Rodríguez Ochoa adolescente como parte de esos movimientos sociales en la lucha de una sociedad más justa e igualitaria para contribuir en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al mismo tiempo que profundiza su militancia política, nace en él la necesidad de ayudar a un pueblo y convertirse en médico, en un médico con una convicción diferente, con una sólida convicción profesional, ética, científica, pero acompañada de una perspectiva crítica orientó su vida al envilecimiento del ejercicio de la medicina, de la salud pública y la construcción siempre apuntando a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Ese era Gilberto Rodríguez Ochoa. Acudir a ese hombre revolucionario que adquiere en este carácter histórico una relevancia importante en el marco de este día tan especial en honor a, cómo no mencionarlo, cómo no tenerlo si es nuestro doctor José María Vargas por el cual nosotros celebramos ese día. Célebre hombre político e insigne venezolano que está presente en cada uno de nuestros actos. Honrar su memoria significa, como decía Alí Primera, revitalizar los pensamientos de esos hombres grandes que lucharon siempre por la justicia social, para consolidar la salud y la patria grande. El comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, el comandante Fidel Castro y nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro han definitivamente revolucionado el proceso de formación en salud a través de políticas inclusivas y decididas que hoy son ejemplos para el mundo. Celebremos nuestro ejército de batas blancas conformados por lo que va de año desde diciembre 1.655 graduandos hasta la fecha que hoy salen a dar la batalla por la revolución en 52 especialidades médicas. Celebremos también hoy el cardiológico infantil que lleva el nombre de Gilberto Rodríguez Ochoa que a pesar de la guerra ha logrado superar la meta propuesta en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para los niños de esta patria y de otras muchas naciones. Prueba del cumplimiento de la instrucción del presidente, nos comprometemos presidente con este ejército de batas blancas a hacer más con menos recursos y a contribuir en el esfuerzo de todos para resolver las necesidades de nuestro pueblo hasta llegar a las catacumbas y hasta el último rincón del más necesitado. Celebremos presidente público presente y recordar siempre que aunque lo cotidiano es cotidiano lo extraordinario que ha hecho la revolución se logró certificar en lo que va del 2017 77 posgrados 56 de los cuales fueron alcanzados por 1.655 médicos y médicas de la república. Celebremos la inclusión, la solidaridad, la hermandad a los docentes que pese a toda la campaña en contra abrieron su mente y su corazón pidieron todo para que aceptara a estos médicos integrales como parte integrada de este sistema. Merecían y merecen oportunidades de estudio que eran impensables en el pasado. Si pudieron, si se puede, si se puede ser médico, si se puede ser especialista, si se puede ser un anestesiólogo de la república, un cardiólogo, un médico general integral o si se puede llevar con dignidad la bata de un médico general para atender la población más necesitada desde cualquier rincón de Venezuela. Celebremos hoy también que producto del esfuerzo del gobierno revolucionario y bolivariano presidido por el comandante supremo y aquí con el presidente obrero Nicolás Maduro ha logrado cambiar los perfiles epidemiológicos migrando de las enfermedades transmisibles a no transmisibles. Gracias a la intervención se ha logrado un gran impacto en la salud colectiva. Cabe destacar que de este perfil, de este cambio, surgen enfermedades de alto costo, catastróficas que son problemas a nivel mundial y sin embargo se ha hecho un esfuerzo inmenso desde la revolución bolivariana por darle cobertura a esas enfermedades de alto costo que en otras épocas era imposible también atender de una forma gratuita. Celebremos además que para 1998 se contaba solo con 5.346 centros asistenciales en este país quiere decir que Venezuela estaba en un silencio absoluto de cobertura al tener más del 60% de su población sin cobertura y hoy con orgullo debemos decir que tenemos 23.455 establecimientos de salud en revolución lo que significa un incremento de un 339% se han creado en revolución más de 18.000 establecimientos de salud eso no es poca cosa, eso es un gran logro que ya es cotidiano y que está aquí entre nosotros y desde la implementación de la misión Barrio Adentro hemos certificado dos estados, hoy vamos a certificar otros, presidente y ya estamos llegando al 100% cobertura de nuestro país eso es un ejemplo somos humildes somos humildes los venezolanos y las venezolanas pero habría que revisar cuántos países dan cobertura un 100% a su población en atención primaria y en prevención y en promoción de salud hoy considero un día prudente para resaltarlo para honrarlo porque gracias al esfuerzo de todos de las universidades de haber gestado de la misión médica cubana y del esfuerzo conjunto hoy esto es posible para nuestra patria 61% de las zonas de cobertura son cubiertas y como decía el comandante Chávez a las catacumbas del pueblo donde vive, sufre, lucha y construye un pueblo todos los días que viva Gilberto Rodríguez Ochoa que viva el gobierno que viva el gobierno revolucionario José María Vargas que viva Chávez y que viva Fidel y que viva nuestro comandante obrero Nicolás Maduro Moros Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz Buenas tardes Venezuela Estamos en el Teatro Teresa Carreño y le enviamos nuestras felicidades a todos los médicos y médicas del país en su día Que vivan los médicos y las médicas venezolanas El día del médico estoy un poco constipado pido excusas porque bueno ayer nos mojamos en el acto que hicimos del día del antiimperialismo estuvimos como hora y media bajo la lluvia tenue lluvia que nos cayó pero que ese tipo de lluvia que no moja pero empapa y luego estuvimos dos, tres horas compartiendo allí y la ropa mojada encima del cuerpo afectó un poquito nos resfrió un poco así que hemos venido hoy como siempre con mucha emoción con mucha motivación a esta graduación que va completando un ciclo muy importante de formación del nuevo médico de la nueva médica de Venezuela de los profesionales de salud que necesita Venezuela tanto en calidad ética científica moral humana como en cantidad hoy estamos graduando corrijo la cifra que dije estamos graduando 382 nuevos especialistas nuevos profesionales en gerencia hospitalaria anestesiología emergenciología ginecostetricia medicina interna neonatología pediatría psiquiatría radioterapia como decía ahora nuestra ministra la doctora Antonieta Caporales hemos identificado más de 50 posgrados y en este momento y sobre todo de aquí en adelante todo médico que se gradúe en nuestra patria y quiera asumir el camino maravilloso de José Gregorio Hernández del sabio Rangel de Ernesto Che Guevara que quiera asumir el camino del servicio social la solidaridad la medicina humana aquí estamos a su servicio para que se forme para que especialice sus conocimientos en lo más alto de las ciencias de la salud necesitamos no solamente como lo estamos haciendo construir como estamos avanzando ahora aceleradamente construir el sistema de salud familiar preventiva humana primaria forjar el poderoso sistema de salud barrio adentro ahora barrio adentro cien por ciento sino que necesitamos completar todos los niveles de la atención y del servicio de salud al más alto nivel y a la más alta calidad de atención científica por eso es muy importante este acto hoy el día del médico de la médica en venezuela continuar el proceso de graduación saludo a nuestro vicepresidente compañero vicepresidente de las misiones socialistas compañero elías agua milano rector de las políticas sociales integrales de la revolución a la almiranta en jefa a la primera combatiente compañera Silvia Flores que es médica pero del alma sana el alma verdad Silita y bueno ratificarles ustedes todo el compromiso para continuar en un proceso como le decía una de las graduandas gente muy joven hombres y mujeres que se gradúan y tienen sus diplomas y tienen sus medallas producto del esfuerzo y yo le decía que estamos nosotros permanentemente renovando el impulso para la construcción de un sistema de salud para todos y de todos un sistema de salud incluyente socialista humanista la salud y hay que decirlo un millón de veces no puede ser ni la salud ni la vida puede ser una mercancía tenemos que construir un sistema con una doctrina clara de servicio humano cristiano de servicio a quien de servicio a quien lo necesita y a pesar de la constipación que tengo me emociono porque yo sé que estamos dando una batalla que no es para este tiempo solamente que la batalla que estamos dando integralmente por la construcción de una nueva sociedad que tiene expresiones concretas de lo que son los modelos el modelo capitalista excluyente neoliberal salvaje que en el campo de la salud se expresa de manera horripilante el conocimiento científico sobre el ser humano tiene que ser para dar vida al ser humano pero durante muchas décadas en el mundo se instaló como un negocio el negocio de la vida y se hizo hegemónico dominante el concepto del negocio de la mercantilización del conocimiento científico que le pertenece a la humanidad para mercantilizarlo y no para servir este es un escenario y un día especial compañero Elías Agua Elías es uno de los intelectuales pensadores y escritores revolucionarios que por mucho tiempo ha cultivado no solamente el pensamiento sino que un hombre de acción Elías Agua y cuando yo le hago referencias a mi camarada compañero y hermano Elías Agua de estos temas es porque sé que Elías con las altas responsabilidades que tiene como líder revolucionario además tiene una gran capacidad para sistematizar ordenar estos debates que van al campo de las ideas de la doctrina de los valores de los símbolos de la ética es una gran transformación civilizatoria que necesita la humanidad y que necesitamos nosotros modesta humildemente en este espacio de la humanidad llamado Venezuela llamada América nuestra América porque Venezuela así como Cuba los países del alba hemos demostrado que otro ejercicio de la medicina es posible y que otro modelo solidario humano gratificante al ser humano en el campo de la salud es posible y ustedes son los constructores y las constructoras no sientan solamente que son el médico la médica que va a dar consulta un día otro día o que opera o que atiende no ustedes son una generación que tiene la oportunidad histórica de construir algo nuevo que en este país no se ha conocido un sistema de salud que atienda las múltiples dimensiones de los procesos sociales de la salud del pueblo las múltiples dimensiones y tiene que ser un sistema que vaya integrando todas las capacidades que vaya construyendo y consolidando todos los espacios por ejemplo hoy aquí en vivo y directo en cadena nacional y por redes sociales vamos a ser testigos de la declaratoria y el logro de la meta de barrio adentro 100% de tres nuevos estados del país Vargas Mérida y Falcón llegan al 100% de cobertura de barrio adentro barrio adentro 100% barrio adentro 100% hay que ver el camino que hemos transitado con estos tres estados Elías doctora Caporales compañeros compañeras hoy viernes 10 de marzo del año 2017 estamos llegando a 15 estados de la república y en el mes de abril de aquí hasta abril vamos a llegar a los 23 estados más el distrito capital eso es trabajo dedicación amor profesionalismo inversión planificación permanente renovación del impulso trabajo en equipo es un gran esfuerzo que no lo hemos detenido por el contrario en el peor año que ha vivido nuestra patria en tiempos de revolución producto de la guerra la agresión imperialista y el sabotaje de la derecha que fue el año 2016 fue el año en que yo dije vamos a acelerar y ahora vamos a barrio adentro 100% que nada ni nadie nos detenga por el contrario vamos a avanzar como reto vamos a hacer más con menos y aprendimos a hacer mucho con poco como decía la doctora ministra de la salud así que hay que ir consolidando todos los espacios barrio adentro hay que ir a una recuperación sostenida de todo el sistema hospitalario construido en el país hay que ir a un nuevo modelo de gestión de dirección de los hospitales del país y me alegro mucho que estemos graduando expertos en gerencia hospitalaria que vayan a hacer la revolución en los hospitales aquí están esa toga se le ve bonito ¿verdad Silvia? mira nosotros deberíamos diseñar una toga tipo liki liki ¿qué les parece? que sea la toga de Venezuela aprobado miren aquí están los gerentes hemos formado debe saberlo Venezuela estamos formando cientos de médicos profesionales de la medicina como expertos especialistas en nueva gerencia hospitalaria porque tenemos que ir una revolución hospitalaria un nuevo concepto de la atención de los hospitales del funcionamiento de los hospitales se ha avanzado pero es más grande la necesidad y el reto que lo que hemos avanzado porque no hemos concentrado de manera exitosa y justa en construir el sistema de barrio adentro en construir los CDI los CAC que poco se conoce sobre eso en la opinión pública en general nacional e internacional quiero saludar a los embajadores y embajadoras presentes acreditados en nuestro país con toda esa campaña brutal en el mundo poco decimos compañera te encargo esa tarea compañera Antonieta Caporales ministra querido camarada Elías Agua también en tus escritos en tus pregones en tu programa les encargo esa tarea vamos a decir al mundo la verdad de todo lo que se ha construido sobre todo luego de haber derrotado el golpe de estado del 2002 a partir del 2003 hasta la fecha todo lo que hemos construido en el concepto de barrio adentro todos los sistemas de atención primaria de visita al hogar de amor al pueblo los 20 mil médicos integrales comunitarios que hemos formado en las universidades nacionales muchachos y muchachas del pueblo que hoy son profesionales de la medicina y que andan por ahí hay que ir consolidando por ejemplo hay que reconocer que el instituto venezolano de los seguros sociales todos sus barras ¿vale? rotondaro más que dicho rotondaro hay que reconocer muchas cosas positivas del instituto venezolano de los seguros sociales muchas pero una de ellas es como el instituto venezolano de los seguros sociales ha aprendido a gestionar de manera exitosa los hospitales públicos correspondientes al sistema del instituto venezolano de los seguros sociales los felicito a los médicos a los médicos a las médicas a todo el personal al presidente del seguro social a todos los trabajadores trabajadoras mis felicitaciones han descubierto han descubierto algo ustedes en el instituto venezolano de los seguros sociales muchos de ustedes son muy jóvenes cálculo al ojo por ciento por aquí un promedio de edad de 30 años ¿verdad? 25 30 ¿verdad? no más yo conozco mucho el seguro social por muchos motivos primero mi querida madre trabajó durante muchos años en el instituto venezolano de los seguros sociales segundo desde niño aquí hay algún alergólogo no hay alergólogo tenemos que formar alergólogo yo desde niño vi síntomas de asmático soy asmático y sobre todo en la primera edad cuando tenía un año dos, tres años me daban en la mañana imagínense ustedes el sufrimiento ¿no? para una madre y el seguro social cuando era niño lo recuerdo quedaba al centro de la orgología en Chacao y bueno le hacían sus pruebas a uno aquí ¿verdad? le inyectaban chacha y después le mandaban unos antígenos y esos antígenos me permitieron por lo menos una parte de mi vida hasta los 20 años transitarla tranquilamente sin ataques fuertes de asma y de alergia luego en los años 80 comenzó un proceso de deterioro y de daño para privatizar y desaparecer el seguro social para favorecer el surgimiento de la medicina privada en manos de grandes dirigentes políticos de entonces de Acción Democrática y COPEI que fueron los accionistas algunos médicos y otros no accionistas de las grandes clínicas privadas que empezaron a surgir a final de los años 70 de los años 80 en Venezuela y se empezó a deteriorar en toda América Latina por el modelo neoliberal privatizador se comenzaron a deteriorar los servicios públicos de salud y comenzó a hablarse de la privatización y la desaparición de los sistemas de seguridad social como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que es una conquista histórica de los trabajadores y las luchas sociales en nuestro país en la década del 40 50 60 del siglo pasado por eso comandante Chávez lo recuerdo clarito como que fuera hoy hace 20 años cuando decidimos lanzar su candidatura presidencial y la construcción de este poderoso movimiento político y social lo primero que dijo voy a detener la privatización del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y lo vamos a recuperar y hemos transitado el camino de su recuperación felicitaciones además hay trabajo una hermana mía que no sé si está por aquí presente la saludo anestesióloga en uno de sus hospitales desde hace varios años a ella no le gusta que yo diga cuantos años es profesora me dijo que algunos de sus alumnos se están graduando hoy así que tengo un cariño muy especial y un reconocimiento muy especial y sigan adelante rotondaros con los trabajadores y profesionales Instituto Venezolano de los Seguros Sociales una manzanilla por favor también quiero saludar a los profesionales de sanidad militar que se encuentran presentes hoy aquí profesionales de la salud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana vamos a un aplauso muy especial y un reconocimiento a su sacrificio a la disciplina al trabajo al amor y al profesionalismo muchas gracias farmapatria por allá pega un grito entonces compañero Elías Agua vamos articulando la visión integral que el constituyente de 1999 dejó aquí de la salud como servicio como derecho social como derecho inalienable vamos a ir construyendo para ir fortaleciendo el todo e integrando las partes fortaleciendo las partes e integrando el todo el orden de los factores en este caso se altera el producto y hay que saberlo hacer integrar el todo del sistema público consolidar cada una de sus partes con sus reglas con sus planes integrar consolidar el todo en la visión y en la acción e integrar las partes para que nadie ande con electrón libre o electrón loco uno por aquí y otro por allá no un solo mando una sola rectoría y ese mando y esa rectoría la tiene el ministerio de la salud el ministerio del poder popular de la salud y la rectoría global la tiene la construcción el vicepresidente Elías Agua integrando quiero también dar agradecimiento público a la misión cubana en Venezuela al compañero Víctor Gaute a los médicos y médicas que han venido los profesionales de Cuba más de 131 mil profesionales han venido de Cuba a dar su vida su amor su ejemplo de trabajo su humildad gracias Cuba gracias Eterna Fidel gracias a Raúl ¿cuánta campaña se hizo y se hace contra Cuba y cuánto le han dado en salud en vida y en amor a nuestra patria debemos cada vez cada vez más profesionales venezolanos venezolanas integrarnos en el amor a la experiencia maravillosa que Cuba levantó Cuba cuando triunfó la revolución tenía 3 mil médicos y una de las armas del imperialismo estadounidense para quebrar a Cuba entre muchos ataques que le hicieron fue llevarse todos los médicos cubanos ofreciéndole salarios en dólares y beneficios y una cantidad de cosas y Cuba en 1960 61 se quedó con una decena de médicos más de la mitad se fueron y empezó el camino y Fidel fundó facultades de medicina en todas las universidades llevó la formación de médicos médicas y profesionales en todas las ramas de la salud a todas las provincias de Cuba y fue levantando el sistema un nuevo sistema y al pasar del tiempo hoy por hoy la organización mundial de la salud reconoce que la medicina cubana es ejemplo en el mundo el sistema de salud de Cuba su formación su calidad ética su calidad profesional cuando surgió el ébola se acuerdan del ébola me acuerdo cuando fuimos a la cumbre del alba sobre el ébola Evo Morales inventó una consigna ¿te acuerdas? Evo la solución saludo a nuestro hermano Evo Morales Ayma cuando surgió el ébola ¿cuál fue el único país del mundo que estuvo preparado y fue a atender a nuestros hermanos africanos para que no se difundiera el virus mortal del ébola por el mundo? Entonces unámonos para que seamos invencibles cubanos venezolanos una medicina solidaria latinoamericana caribeña inspiradas en el Che Guevara en Chávez en Martí en Bolívar en Fidel nunca será suficiente lo que hagamos para unir esfuerzos para querernos más para tratarnos como hermanos y hermanas profundos del corazón de la vida lo que hemos hecho cubanos y venezolanos en el alba y desde el alba por la salud de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo y de los pueblos de América Latina y el Caribe nunca antes se había hecho y nadie en el mundo lo ha hecho lo que hicimos por Haití y aún hacemos por nuestra hermana Haití quien lo ha hecho nadie sepamos valorar más que suficiente y querer todo el ejemplo que se ha levantado y todo el esfuerzo que se ha hecho muy importante la ética el ser humano que es un ser material físico ¿verdad? el ser humano no es ser humano sin su espiritualidad y la base de una profunda espiritualidad lo dice un creyente en Dios soy un creyente cada vez más profundo en los poderes de Dios en nuestro Señor Jesucristo así como soy un creyente cada vez más profundo en las tesis de Carlos Mars de Federico Engels y soy un creyente practicante cada vez más profundo en el legado de quien resumió todo esto nuestro comandante Hugo Chávez por eso que se los digo desde el corazón compañeros compañeras compatriota se los digo desde el corazón el ser humano es espiritualidad y valores éticos o no es nada es puro hueso y carne caminando por ahí estoy convencido de eso yo tengo 54 años recién cumplido bien vivido desde los 12 años militante revolucionario activo incansable 42 años de experiencia en luchas revolucionarias y le doy las gracias a Dios a mis padres a mi madre a la vida a Chávez porque hoy puedo valorar la importancia de cultivar el espíritu de construirse en una ética de creer en el ser humano de practicar los valores desde la trinchera que nos toque a mi me tocó desde un autobús manejándolo dar una sonrisa prestar ayuda al que lo necesitaba dar amor a ustedes les toca desde un consultorio desde una sala de operaciones o recorriendo los barrios y campos de Venezuela llevar las ciencias de la salud para dar vida para dar amor para abrazar al pueblo para construir una nueva sociedad asúmanse como constructores de una nueva sociedad desde su trinchera de vida desde su trinchera de lucha lo espiritual lo ético la integración del sistema compañero Elía Elía es una estratega además pensador a él no le gusta que yo diga esto pero es así es un hombre ordenado en las ideas es un hombre de convicciones claras revolucionarias socialistas no por casualidad estuvo al lado de nuestro comandante Chávez en todas las batallas tenemos que construir el sistema de salud pública lo que hemos hecho hasta ahora muy bien como diría Walter Martínez despidiendo su programa ¿cómo está lo que hemos hecho hasta ahora? bien diría ¿cómo? muy bien pero cuánto falta cuántas cosas están mal todavía cuántas cosas se deterioran ante la mirada indolente de alguna gente que le damos la responsabilidad de estar al frente de algunas tareas y terminan es ocupándose de sus propias personas y grupos rompamos grupos rebelémonos ante lo malo esté donde esté no se queden callados levanten su voz y si tienen que gritar griten duro contra lo mal hecho contra la burocracia contra la corrupción griten duro me está pegando fuerte oíste porque aquí tengo aquí el aire del aire acondicionado de la sala me pega directo entonces eso eso me lo quita ahorita una sopa bien sabrosa de pollo que me va a preparar Silita la sopa de pollo lo quita todo ¿verdad? ah Silita ahora el libertador decía tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios yo lo llamo al compromiso los llamo al trabajo creador creativo los llamo a sentir el amor a la patria y a la humanidad a profundidad todos los días los llamo a renovar ese amor ese espíritu y esa ética permanentemente nadie se crea que ya está que ya está aprendido no uno nunca debe cerrar las puertas al aprendizaje y a la renovación permanente sé que se lo digo a gente que lo entiende perfectamente porque si ustedes muchos se graduaron de médicos cirujanos o de médicos integrales comunitarios y sé que muchos de ustedes ya están hoy sacando la segunda y hasta la tercera especialidad así es que se gobierna digo yo así es que se actúa en la vida renovación renovación de la motivación del amor de la fe y eso solo se hace en la práctica practicando el amor se construye nuevos valores todos los días se descubre un nuevo mundo todos los días se llena de fe y de fuerza indestructible uno todos los días digo indestructible sí porque tenemos que ser una patria indestructible y ustedes tienen que ser la columna vertebral de un sistema de salud indestructible profundo humano ahora quiero anunciar dos cositas si bien es cierto que debemos fortalecer los sistemas la formación la atención renovar la espiritualidad la ética también es cierto que debemos mejorar las condiciones de trabajo y de vida del médico y la médica venezolana de manera continua atender todos los asuntos por eso he decidido como parte de esa atención necesaria en que estoy empeñado y que trabajo yo personalmente siempre con los trabajadores las trabajadoras los profesionales del país los militares he decidido que es necesario escuchando la opinión de ustedes decretar un aumento salarial de los médicos y médicas del país del 50% de todas las tablas y cargos en todos los niveles de la salud pública del país un 50% para recuperar la capacidad del salario que como ustedes saben como ustedes saben tiene que ser constante progresivo y debe ir acompañada de otras medidas compañera ministra doctora corporales compañero rotondaro de otras medidas de apoyo de la gran misión vivienda venezuela para que tengan estabilidad en las regiones por eso digo y de otros elementos por ejemplo estoy de acuerdo todos nuestros médicos deben tener su tableta y su sistema integrado de apoyo tecnológico especial y debemos hacer ministra por favor compañera almirante en jefa debemos hacer un plan especial para acceso a vehículos porque si alguien necesita vehículos son los médicos que se movilizan con las empresas cherry de venezuela ministra del despacho yo quiero pronto participar en la entrega de los primeros vehículos cherry para los médicos venezolanos de todas las instituciones ¿están de acuerdo? aprobado y otros asuntos compañera caporales doctora caporales general rotondaro a los gerentes a ustedes les viene trabajo parejo oyeron les viene trabajo duro miren yo quiero entonces pedir que el estado mayor de la salud compañero elías compañera doctora caporales compañero víctor gaute compañero rotondaro caporales y rotondaro yo quiero que estemos atentos a todas estas cosas son detalles a los detalles del apoyo logístico personal de elevar las condiciones de vida de todos de todos los médicos y médicas que están en el sistema de salud de Venezuela y de todos los profesionales de la salud y el equipo de salud todos los médicos y médicas todos los profesionales de la salud todos los trabajadores y trabajadoras obreros obreras para ir nosotros avanzando así sí bueno mira lo que me llegó aquí mira me acabo de llegar aquí ahorita me lo mandó Silvia un caldito de pollo pero está muy caliente caldito de pollo esta grasita hace magia a estos cuadros de resfriado gripal bueno queridos compatriota tenemos que seguir avanzando en el sistema de salud hoy vamos a declarar el logro las enfermeras y los enfermeros sin lugar a duda los profesionales ustedes son parte de los profesionales de la salud sin lugar a duda bueno fíjense ustedes el histórico de barrio adentro que yo estoy seguro difícilmente estas cifras se encuentren como decía la doctora Caporal en ningún lugar del mundo salvo en Cuba o en los países del ALBA en estos 13 años del sistema de barrio adentro se han efectuado 1148 consultas de diversos signos desde la consulta más simple por un resfriado como el que yo tengo hoy hasta las consultas más complejas y difíciles de resolver 1148 millones de consultas yo soy paciente de hace muchos años se llama así paciente consultante del sistema barrio adentro usuario perdón gracias usuario del sistema barrio adentro de estas 1148 yo he oído por lo menos 200 veces 200 son mías igualmente se han practicado más de 718 millones de exámenes desde un examen de orina de sangre una tomografía gracias a nuestros vionalistas un aplauso a los vionalistas de la república se han salvado más de 46 mil vidas 46 mil vidas que ustedes saben lo que significa salvar una vida para una familia para un ser humano intervenciones quirúrgicas en el sistema de barrio adentro se han practicado 2 millones 213 mil 201 intervenciones quirúrgicas absolutamente gratuitas de calidad con amor y humanas son algunos datos que hay que difundir pero también hay que buscar la historia de vida de estos compatriotas que andan por un barrio por una calle por un campo yo siempre pongo como ejemplo un programa que hace esta actriz venezolana esposa de Winston Vallenilla Marlene de Andrade ustedes lo han visto se llama Cambiando Vidas uno ve ese programa ve la historia de vida de los casos que se presentan allí de manera magistral y uno dice ha valido la pena vale la pena todo el esfuerzo que ustedes hacen y la patria entera tiene que agradecérselo siempre a ustedes profesionales de la salud trabajadores de la salud cuánta gente ha encontrado la luz cuando ya se apagaba todo en su vida de las manos de ustedes así que tenemos que seguir ese ejemplo doctora Caporales ministro Ernesto Villegas tenemos que ser el ejemplo de mostrar las cifras valorar la inversión que se hace que se ha hecho pero sobre todo mostrar al ser humano mostrar el rostro mostrar la historia el testimonio la verdad que emana de estos miles millones de casos que se atienden que se han atendido y que vamos a seguir atendiendo hacia el futuro esto es muy importante estamos listos ya por eso es muy importante lo que va a suceder hoy hoy estamos decretando logrando tres nuevos estados ya totalmente equipados y en funcionamiento como estados territorios barrio adentro 100% y nos vamos a ir al estado Mérida Mérida allá está en el municipio Libertador urbanización Campo de Oro comunidad Santa Juana nuestro compañero y camarada gobernador Alexis Ramírez Alexis allá está con María Alejandra Castillo jefa de misiones del estado Mérida allá está con Lucía Rivera directora estadal de misión barrio adentro con Denny Gómez director de Corpo Salud con Jorge Sandoval y con muchos otros compañeros para que nosotros procedamos a mostrar querido gobernador a todo el país la inauguración del consultorio popular César Albornoz y con la inauguración de este consultorio ya llegamos al 100% de cobertura de la medicina primaria preventiva comunitario de barrio adentro en Mérida adelante gobernador adelante gobernador salud querido presidente desde acá de Mérida el municipio Libertador Campo de Oro Santa Juana estamos inaugurando hoy el consultorio médico popular tipo 2 José Albornoz José Albornoz nos acompaña acá una referencia en todos estos sectores populares un viejo luchador amigo un gran hombre comunista de toda la vida que nos acompaña acá y que en las conversaciones previas nos decía que en sus tiempos nunca hubo lo que hoy la revolución hace precisamente que es darle salud a nuestro pueblo el día de hoy presidente me acompaña también el viceministro de barrio adentro Luis López y también me acompaña el general Morantes Torre y bueno Morantes Torre también porque ayer se hizo el gobierno militar en Mérida y también están haciendo incorporándose a toda esta tarea en materia de salud el gobierno militar de calle bueno hoy presidente estamos atendiendo y cubrimos las 52 zonas de silencio en la región en Mérida en el estado de Mérida se va a atender con esto se van a incorporar mejor dicho 118.912 habitantes de todo el estado de Mérida y con 52 zonas de silencio es decir personas que no estaban incluidas en el sistema de salud primario y ahora se están incluyendo gracias a ese esfuerzo ahora ¿por qué se hace esto? precisamente porque estamos en revolución como lo decía Elia Jawa precisamente solo en revolución es posible atender y darle cobertura al 100% de nuestro pueblo en la salud preventiva en la salud curativa así presidente que desde Mérida nosotros estamos muy muy contentos ha sido días y meses de esfuerzo para poder que nos certifiquen porque se dice fácil la certificación pero es un trabajo que desde el Ministerio de Salud desde todos los viceministerios desde los defensores de la salud desde los voceros presidenciales desde las comunidades hasta los pacientes que han participado en toda esta gran lucha bueno nosotros estamos hoy orgullosos puede que nos certifiquen como estado 100% cobertura del estado Mérida a nivel nacional yo presidente les felicito quiero también felicitar a todos los que hoy se están graduando los médicos los médicos enfermeros los jornalistas también que hoy están graduándose allí y yo quiero dejar para que hagan las especificaciones sobre este ambulatorio al viceministro Luis López adelante bueno muy buenas tardes presidente estamos aquí desde el estado Mérida Mérida que está de fiesta gracias a usted presidente al trabajo que se viene haciendo dando cumplimiento a todo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y aquí podemos corroborar como usted viene impulsando dando pasos concretos en materia de ese amor que el comandante Hugo Chávez tenía por el pueblo venezolano porque recordemos todos que fue por amor que nació Barrio Adentro Barrio Adentro nace para ir casa por casa para llevar la salud a todos los lugares es así como los 18 CDI del estado Mérida los 18 SRI además de las ópticas ya cuentan con los 654 grupos básicos de salud que se van a desplegar casa por casa atendiendo todas y cada una de las necesidades de este pueblo por instrucción suya ¿para qué? para llevar soluciones para llevar atención a todo el pueblo merideño aquí podemos nosotros asegurar que se cuenta con un equipo integrado en materia de salud que como usted lo mencionaba no hay electrones libres hay un solo mando hay un solo equipo para poder garantizar el éxito de ese sueño de Hugo Chávez ese sueño de Fidel de todos esos camaradas y compañeros cubanos que hacen vida aquí en nuestro país y están desplegados por todas las calles un saludo a la ministra Antonieta Caporales al compañero Víctor Gaute al compañero Roberto y a usted presidente tiene aquí un bastión en Mérida un bastión revolucionario que llevará mejores resultados en materia de salud bueno presidente desde aquí desde Mérida desde el pico de Olívar le enviamos nuestro saludo revolucionario y quiero hoy día del médico si me lo permiten darle una décima a todos los graduandos del Che Guevara que fue médico también a un galeno desde aquí desde Mérida le envió esta décima que dice así el Che que subió al turquino con entrañas insurgentes nació para el combatiente su relicario argentino y por su rojo camino dejó un racimo de ideales y con sus manos aurorales dejó el galeno inmortal la medicina social en todos los hospitales que viva la salud pública la salud social la salud comunitaria adelante presidente bueno nos salió coplero y recitador el gobernador Alexis Ramírez felicidades Mérida 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 es el estado número 13 hoy estamos llegando a 15 estados barrio adentro 100% y debemos consolidar cada vez más la capacidad para el punto y círculo y el círculo y el círculo para el liderazgo para el liderazgo social social positivo integrador humanizante de los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras de barrio adentro en su comunidad junto a los comités de salud popular junto a los consejos comunales junto a los CLAC junto a las UVCH junto al poder popular ahí está el poder popular siempre en los actos del poder popular se escuchan las consignas con la voz bien afinada de las mujeres porque las mujeres tienen liderazgo la jefatura del nuevo poder popular en expansión así es las mujeres y el poder popular eso es un tema que vamos a trabajar en estos días vamos a hacer una reunión del congreso de la patria de los médicos y médicas solo para tratar el tema del nuevo liderazgo social de barrio adentro integrador humanizante solidario socialista el nuevo liderazgo social y toda la potencialidad que se pierde de vista de lo que se hace más allá de barrio adentro desde el punto de vista estrictamente profesional estrictamente de atención de la salud así que bueno Mérida nuestras felicidades nuestras felicitaciones y vamos a darle el pase al estado Falcón vámonos a Falcón a coro allá municipio Miranda calle el tenis esquina esquina fíjense ustedes este consultorio que vamos a inaugurar que lleva el nombre del doctor Luis Trompis y con el cual se llega a la meta del 100% de cobertura del estado Falcón queda en la calle José Martí municipio Miranda coro adelante Falcón allá está la viceministra Linda Amaro doctora Linda Amaro adelante doctora Linda Amaro adelante muy buenas tardes señor presidente mire el pueblo de Falcón y específicamente el barrio Cruz Verde está de fiesta porque porque por culpa de Chávez y por culpa de usted y de la doctora Caporales y de nuestro vicepresidente social Elías Agua hoy se está dando inauguración a este consultorio popular tipo 3 que tenía era un sueño precisamente lleva el nombre del doctor Luis Trompis que es el José Gregorio de este sector así lo denomina sus habitantes y que él comenzó precisamente siendo médico familiar hacer su trabajo en un cují que está detrás de donde se construyó este centro ambulatorio hoy por fin después de 3 de 5 años en construcción y después de que se hicieron todos los acuerdos y todos los acondicionamientos necesarios felizmente el sector de barrio Cruz Verde tiene su consultorio popular inaugurado además pues quería aprovechar la oportunidad para darle las felicitaciones a todos mis colegas que hoy se están graduando desde especialistas en salud pública y quiero que sepa que esta humilde servidora es jubilada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y aquí estamos haciendo el trabajo en equipo como siempre ha debido ser en equipo y estamos aquí para construir ese sistema público nacional de salud que todas y todos los venezolanos nos merecemos vamos a comenzar a hacer el recorrido presidente para que usted vea las áreas de la instalación de acá del ambulatorio tenemos acá el área de preclínica en esta área de preclínica nosotros estamos precisamente atendiendo a una de nuestras lideresas de acá de la comunidad que forma parte del club de los abuelos de acá del barrio Cruz Verde la señora Francisca es precisamente una de las luchadoras de acá y que hoy vino precisamente a hacer su consulta de preclínica desde acá una vez que ya a ella le han tomado sus signos vitales y es evaluado por nuestro personal de enfermería es derivada a alguno de los consultorios según lo que su motivo de consulta pasamos por acá también tenemos en este centro un puesto de vacunación donde nosotros vamos a lograr precisamente a estas diez mil diez mil y tantos habitantes del sector garantizarle a los doscientos cincuenta y seis niños que nacieron en este sector garantizarle su esquema de vacunación desde el nacimiento y aparte de ello tenemos también acá los consultorios populares tenemos cuatro consultorios porque desde acá se atienden precisamente cuatro grupos cuatro núcleos de consulta de este sector tenemos acá nuestra médico integral comunitaria precisamente atendiendo a uno de los pacientes que está consultando estamos inaugurando pero no estamos por ello abriendo la consulta ya desde que desde que se dio a conocer a la comunidad que este consultorio este ambulatorio iba a ser inaugurado se comenzaron pues precisamente a abrir al colectivo además de eso tenemos otras áreas el consultorio de otro de nuestras médicos integrales comunitarias todos ellos acá incorporados junto a la gran misión médica cubana que en ningún momento los ha dejado solos ellos están aquí incorporados junto al pueblo y aquí está el poder popular como controladores sociales con sus voceros presidenciales de salud con los representantes de todos los sectores porque ellos hacen contraloría y el jefe de este ambulatorio que es el epónimo el doctor Luis Trompi es el médico de familia que se encarga de la organización de la planificación y de la atención no solamente en el ambulatorio sino también en ese casa por casa para ellos poder junto a los CLAC y las áreas de salud integral comunitaria lograr esa cobertura 100% que es lo que nosotros estamos acá hoy celebrando entramos acá tenemos también una sala que fue denominada promoción y participación popular de la salud desde aquí se hacen todos los programas junto a la comunidad y al personal de salud de todos los que es la prevención de enfermedades como ellos pueden desde su desde acá organizar ese casa por casa ir a abordar los casos que se puedan ir presentando y hacer las verdaderas intervenciones de salud yo felicito a todo este a este equipo de este ambulatorio presidente porque aquí ellos saben cuántos hipertensos tienen saben cuántas embarazadas saben cuántos diabéticos tenemos acá inclusive en este se les puede prestar directamente a la comunidad una sala de observación durante 12 horas porque este es un ambulatorio que funciona de 7 de la mañana a 7 de la noche y ellos pueden si llega un paciente asmático o un paciente hipertenso ellos pueden perfectamente desde acá darle el tratamiento observarlo y luego egresarlo para su para su destino que esperamos siempre que sea la recuperación del paciente le voy a presentar acá está conmigo el secretario de salud el doctor piña quien es uno de los él fue uno de los fundadores de este de este ambiente de este consultorio de este ambulatorio puesto que él fue coordinador de barrio adentro antes de ser secretario de salud de acá del estado falcón y bueno saludo a presidente a usted y a todos los que nos ven y nos escuchan en nombre de la gobernadora una de la secretaria de salud unas felicitaciones a todo el gremio a todos nuestros compañeros a todos nuestros médicos y médicas que hacen vida en el país y que día a día se dedican como usted bien lo dijo a la salud de nuestros habitantes de igual manera informarle que lamentablemente nuestra gobernadora no puede estar presente por los actos centrales y viene aún en camino hacia acá hacia el estado pero bueno aquí estamos en su representación y en apoyo a las políticas no solamente que usted actualmente dirige sino desde que nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez inició nosotros hemos activado y hemos sido fieles al cumplimiento de las normas que por beneficio que por ley que por justicia se le había negado a nuestro pueblo y que hoy día a día nosotros luchamos para acabar o poner en comparación con lo que es el nuevo cambio de esquema de socialismo adelante presidente bueno estaba conversando yo con la ministra de salud que precisamente la medicina familiar comunitaria integradora preventiva primaria humanista de barrio adentro llegando un 100% de cobertura de la población es la que nos puede dar y permitir hacer una reorganización total del servicio de salud y de solución de los problemas reales y atención de los problemas reales de salud de todo nuestro pueblo fíjense ustedes como tienen allí me permito hacer una acotación siempre pertinente y muy necesaria con su permiso aquí tengo el instrumento ministra caporrales presidente del seguro rodondaro camarada y hermano elías agua milano aquí está el instrumento el carnet de la patria tiene que ser el instrumento más poderoso que tengamos en el sistema de salud de base barrio adentro estamos dando el primer paso la carnetización pero ustedes tienen que tomar en el estado mayor de la salud el carnet como instrumento para saber quienes tienen fíjense las enfermedades del siglo cuáles son no voy a preguntar por qué todos sabemos que las enfermedades del siglo tienen una respuesta la comida basura la vida basura que nos ha impuesto una falsa cultura de masas cuáles son hipertensión producto de la obesidad parcial o total las enfermedades cardiovasculares y de distintos signos provocados por la hipertensión ¿verdad? lo peor es que se está presentando la hipertensión en gente muy joven ahora porque unos padres y madres cometimos el error de llevar a nuestros niños y niñas a caminar y pasear no a un parque a correr a hacer ejercicio sino a un McDonald's ahora McDonald's arranca y dice Maduro arremetió contra McDonald's el dictador Maduro arremetido contra las hamburguesas de McDonald's y empieza la cosa no, no tengo nada contra McDonald's son libres quien quiera ir para allá y les guste como hace su hamburguesa lo pongo como ejemplo pero la comida chatarra la comida basura en nuestros niños y niñas desde hace 20 años 25, 30 años para acá ha afectado la salud o miento o estoy descubriendo que existe la luna la diabetes creciente los informes de la Organización Mundial de la Salud dice que la gran mayoría de la población mundial en los próximos años 75% va a tener diabetes producto de que de que nos empinamos una Coca-Cola así desde que tenemos un año o miento no tengo nada contra la Coca-Cola es sabrosa bueno digo una marca el consumo enloquecido abusivo inconsciente muchas veces de azúcar en distintos productos llevó a que la población con diabetes de diversos índoles y gravedad hoy sea creciente o miento la hipertensión la diabetes y luego los cocteles que se suman a estas enfermedades son las enfermedades que tocan a todo el mundo ¿cómo que se llama el programa nuestro de Come Sano? Coge Datos Come Sano ¿qué se llama? toda la educación agarra datos Come Sano toda la educación en salud preventiva nos puede y nos debe llevar a una situación de tener a nuestro pueblo y a las generaciones que se levantan en condiciones mejores de enfrentar la vida y ahora que tenemos que atender los ramalazos de esas malas costumbres de la comida basura etcétera etcétera en el suministro y comercialización de determinados productos algunas empresas transnacionales comercializadoras calcularon vaciar a Venezuela determinados productos porque según ellos así si caía Maduro así si caía la revolución haciéndole daño al pueblo todo eso tenemos que remontarlo todo eso tenemos que solucionarlo y la solución la tenemos en las manos barrio adentro 100% y el carnet de la patria en la mano para que a nadie le falte su medicina especializada particular periódica Linda Amaro allá en Falcón estuvo describiendo yo quisiera que me hiciera algún comentario adicional por favor compañera Linda Amaro viceministra de salud y el director de salud del estado sobre esta esta dinámica que se sigue en barrio adentro y particularmente en ese consultorio y yo le pido al vicepresidente compañero de las misiones socialistas Elías Agua a la ministra que asuman estamos a 10 de marzo compañero Víctor Gauter vamos a ponernos una meta porque uno sin meta no puede avanzar 10 de marzo el 10 de abril yo quiero que hagamos una reunión pública y ya para ese momento esté establecido el sistema del carnet de la patria en el 100% de barrio adentro todos los consultorios populares y todo el sistema de salud pública venezolana funcionando ya podamos mostrar la carnetización del paciente del usuario uno por uno podamos mostrar los ejemplos en el sistema 800 salud podamos mostrar el ejemplo de las personas que ya estamos atendiendo con enfermedades catastróficas llamadas así ¿verdad? es un nombre bien duro que uno le digan usted tiene una enfermedad catastrófica ya no se derrumba se llaman así pues correcto para eso es el 800 salud para eso debe ser el sistema de carnet y que a nadie le falte su medicamento compañeros compañeras si podemos si debemos 10 de abril una fecha ya estamos en Semana Santa el 10 de abril creo que coincide con en Semana Santa correcto el 10 de abril es la semana ya ha pasado domingo de no de Ramos es el martes inmediato después de domingo de Ramos buena fecha ¿verdad? 10 de abril fijo la cita ya para que hagamos el congreso de la patria de la salud venezolana y además el establecimiento del sistema de carnet de la patria para atender todas las enfermedades a nivel de base del sistema de salud público en Venezuela esta idea se entiende ustedes la entiendan yo creo que no seamos sinceros cada usuario del sistema barrio adentro debe tener su carnet de la patria y aquí en el sistema QR ustedes pueden verlo aquí debe estar su necesidad su historial ahora si nos entendemos no digamos nunca que si cuando no es verdad siempre tenemos que decir la verdad si es si es si si es no es no compadre si ustedes me preguntan a mi cualquier cosa si yo no sé la respuesta le digo no preguntar es de sabios dudar es de sabios porque el sabio se hace la pregunta duda y la respuesta le permite abrir la luz del conocimiento el sistema QR si ustedes abren aquí este es mi carnet el sistema QR aquí está mi historial completo dice que misiones me atienden dice toda mi vida en el sistema QR en relación a las misiones y grandes misiones y en el sistema QR compañera Caporales compañero Rotondaro compañero Elías en el sistema QR debe decir el paciente Nicolás Maduro Moro tiene determinada afección es asmático alérgico y necesita su atención médica en primer lugar la atención médica regular cada mes por ejemplo y necesita su bombonita de salbutamor regular cada seis meses por ejemplo ¿verdad? y necesita su pastillita antialérgica cada tanto tiempo y necesita aquí lo debe decir y entonces en el sistema tecnológico nuestro debemos estar pendientes le toca la visita hoy a Nicolás Maduro en su casa vamos salimos a las dos de la tarde llegamos a las tres de la tarde ¿cómo te sientes Nicolás? ¿te sientes bien? que bueno bueno vamos a estar pendientes cualquier cosa nos llama al consultorio porque somos el sistema barrio adentro 100% debemos trabajar estos temas explicarnos explicarlos implementarlos cuando yo digo a construir necesitamos construir construir vamos a darle un paso para ver que han interpretado Linda Amaro y el compañero director de salud pública estadal de Falcón adelante Falcón bueno si presidente totalmente de acuerdo entendimos la misiva quiero que sepa que para mí en lo particular que soy médico de salud pública y es una de las áreas que más me apasiona siempre he creído mucho en que el presidente Chávez no se equivocó cuando decidió la formación de los médicos integrales comunitarios porque son ellos los que tienen que hacer precisamente recoger toda la información para la prevención y la promoción de la salud y son precisamente ellos quienes nos van a decir donde es que nosotros tenemos que hacer las medidas de intervención en salud que son requeridas en cada una de nuestras comunidades esa información que usted dice debe estar colocada en el carnet de la patria es vital porque así nosotros vamos a saber cuántos pacientes hipertensos tenemos en el país dónde están ubicados si están en algún territorio específico nosotros podemos hacer allí una medida de intervención en salud puntual para el sector donde se está presentando la patología nosotros podemos saber inclusive con el carnet de la patria podemos orientarnos hacia dónde está por ejemplo si hay niños diabéticos en dónde están estos pacientes diabéticos qué instrucciones y qué medidas de intervención debemos hacer en cada una de las comunidades eso es perfectamente lo que nosotros necesitamos porque precisamente el carnet de la patria nos está permitiendo la organización popular para nosotros tomar las decisiones como país que sean requeridas en el momento en que es más oportuno o país que sean requeridas más oportuno o país que sean requeridas más oportuno a Linda Amaro y al Estado Falcón oficialmente declaro al Estado Falcón territorio barrio adentro 100% felicitaciones mucho trabajo dedicación y resultados favorables bueno y para ir terminando esta jornada de celebración acción celebrando en el trabajo celebrando en la alegría que nos da servir a nuestro pueblo vamos al Estado Vargas allá está y se encuentra acompañado de José Gulfo coordinador de las áreas de salud integral comunitaria la JASIC de la parroquia Urimare Yadira Castillo directora de salud del Estado Vargas y Mirna González ellos están en la parroquia Urimare Urimare la gran cacica Urimare allá en la urbanización La Llovizna en Playa Grande y van a proceder a inaugurar un consultorio popular de barrio adentro allá en el sector La Llovizna y con la inauguración de este consultorio vamos a avanzar ya a decretar el día de hoy a declarar el Estado Vargas territorio 100% barrio adentro vamos a darle el pase allá en el Mar Caribe allá en la Guaira la Guaira histórica al gobernador García Carneiro adelante querido compañero mi comandante presidente aquí estamos en Vargas de fiesta alegre por tres razones importantes primero porque hoy es día del Estado estamos celebrando el nacimiento del doctor José María Vargas 231 años de su nacimiento y el Estado con la felicidad que lo embarga hoy a las 4 de la tarde vamos a hacer un gran desfile cívico-militar aquí en la avenida José María España con los médicos y con el pueblo y con las fuerzas armadas para seguir uniendo ese amor ese vínculo entre las fuerzas armadas y su pueblo y alegre por cerrar el día del médico y la tercera razón porque nos encontramos en el urbanismo Playa Grande en el consultorio La Llovizna donde gracias a usted gracias a todo el equipo médico del ministerio de salud a la doctora Antonieta Caporales bueno porque nos han dado la certificación de tener el 100% cobertura barrio adentro razones nos embarga para estar felices y quiero decirle que las 28 zonas que identificaron los médicos que a pesar de tener una cobertura muy buena porque del mismo momento que el presidente Chávez logra incorporar las nueve áreas de salud integral comunitaria que en ella concibe a los nueve centros de diagnósticos integrales los nuevos centros de rehabilitación tenemos los cinco ópticas las 16 puntos odontológicos 153 consultorios populares miren para sentirse orgullosos pero gracias a su iniciativa hay espacios que no estaban no lograban cubrir a un número importante de su población y con estos 28 zonas de silencio quedan cubiertos 51 mil 516 personas 16 habitantes 51 mil 516 habitantes que ahora están con el apoyo de médicos enfermeras y el protector o defensor de salud es para nosotros una satisfacción presidente decirle que una vez más lo sentimos agradecidos por su preocupación que ha tenido por el pueblo por su preocupación que ha tenido en especial con Vargas que hoy de fiesta celebramos los 231 aniversario del doctor José María Vargas que como sabemos todos fue el rector el primer rector de la universidad central de Venezuela designado en 1827 por el momento para ese momento el presidente nuestro padre libertador Simón Bolívar es bueno recordar que en ese tiempo funcionaba la real pontificia universidad de Caracas que no aceptaba gente de color ni aceptaba gente que no tuviese recursos y con una expropiación le dio el nombre de universidad central de Venezuela y puso a su director al doctor y científico hoy conocido por todos nosotros José María Vargas quien lleva el nombre de este estado por eso orgullosísimo de que hoy hayamos certificado al estado Vargas 100% barbadento le doy las gracias a la doctora Antonieta Caporales quiero darle las gracias al doctor Juan Carlos Marcano viceministro de las redes ambulatorias la doctora Yadira directora regional la doctora de la suceli que es de médico cubana también Aguilei Alvarado la doctora jefe de la misión Barrio Adentro en el estado bueno y a nuestra vocera presidencial de salud quien se encuentra Noris Correa que está también con nosotros y por supuesto la licenciada Mirna directora regional de salud acompañado por el diputado Juan Guiriarte todos felices presidente orgulloso y decirle que cada día nos comprometemos más con este proceso con esta revolución que viva Chávez que viva Nicolás Maduro que viva le devuelvo a usted presidente así que se gobierna así que viva la guayra desde aquí estado Varga un aplauso al estado Varga hoy llega a la meta 100% barrio adentro todos los días tenemos que estar mira empeñados perseverantes en la construcción de los instrumentos que hagan de nuestra patria una patria potencia en lo social en lo humano una patria potencia en lo social y en lo humano va creando las condiciones obligando las condiciones para que nuestro país integralmente se desarrolle en todos los campos en todos los campos de la vida social económica política en el campo de la conciencia que es lo más importante crear conciencia crear valores y seguir avanzando en este caso hoy viernes llegamos ya al 10 de marzo el 10 de marzo estamos llegando al estado número 15 territorio barrio adentro 100% es mucho decir luego de las dificultades obstáculos y problemas que hemos enfrentado a lo largo de los últimos años barrio adentro debe consolidarse y sobre la base sólida de barrio adentro y recuperando y consolidando el todo de un nuevo sistema de salud pública de un nuevo sistema de atención pública quiero mostrar aquí un libro saludar a los familiares del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa uno de los pioneros de esta revolución de la salud hoy estamos dando un homenaje aquí está su familia un aplauso para su familia aquí estábamos revisando un libro escrito por Gilberto Rodríguez Ochoa del ejercicio privado de la medicina o de la alienación del acto curativo este libro bueno que ha sido atesorado por la familia del doctor Rodríguez Ochoa vamos a proceder así lo ordenado a hacer una edición actualizada de este libro y que llegue las ideas los sueños las orientaciones del doctor Gilberto Rodríguez Ochoa llegue a la mano de los médicos y de los profesionales de la salud venezolana llegue a las manos de ustedes a las aulas de clase al cuartico de trabajo al consultorio podamos revisar los sueños de un hombre y de una generación que se han hecho posible gracias a esta revolución Rodríguez Ochoa Gilberto Rodríguez Ochoa su ejemplo y su legado vive hoy más que nunca igualmente quiero invitar anunciar estamos a viernes ya son las dos y media hoy empieza en la noche a las diez de la noche estén muy pendientes va a ser transmitido por TV hoy empieza la participación del equipo de béisbol de Venezuela en la copa mundial vamos a unirnos a ligar así así que se liga por Venezuela acompañamos a todo el equipo que lleva el espíritu y la bandera de nuestra patria al campeonato mundial de béisbol hemos estado viendo el campeonato mundial en el grupo asiático por allá allá está Cuba Cuba ganó ayer tremendo juego contra Australia Juan Ron con las bases llenas de Spain es impresionante el desempeño de los equipos asiáticos de Japón de Corea del Sur la sorpresa de este campeonato Israel en el béisbol y Venezuela hoy a las diez de la noche vamos a estar como un clavel viendo el juego de nuestra selección nacional donde están los mejores piloteros ese equipo dirigido por Omar Vizquel le deseamos suerte y le pedimos a Dios que bendiga a la selección nacional de béisbol que inicia su participación en el campeonato mundial igualmente quiero invitar hoy salió en decreto la declaratoria del 12 de marzo como el día nacional de los comités de lucha y abastecimiento y producción de los CLAP el próximo 12 de marzo se cumple el primer año de la creación de los CLAP y a partir de hoy mañana sábado en todo el país se van a desarrollar actividades en todas las comunidades yo invito a todas las comunidades a celebrar con alegría con ánimo con fuerza con música con baile con trabajo el primer año de la creación de los CLAP y el domingo vamos a tener un programa muy especial con importantes anuncios para el fortalecimiento de los CLAP hay que ir mira atendiendo trabajando todos los días todos los temas de nuestra patria motivándonos yo me voy hoy un poquito resfriado pero para qué eso no importa he sentido el amor de ustedes la energía de ustedes las ganas de ustedes de hacer patria médicos de Venezuela felicitaciones sigamos haciendo una patria buena una patria feliz una patria saludable que viva los profesionales de la salud de Venezuela que viva la patria hasta la victoria siempre muchas gracias Venezuela que Dios los bendiga gracias a esta hora continuamos en vivo directo desde la sala de Río Sorreina del teatro Teresa Carreño en este emotivo acto que ha contado con la participación del presidente de la república bolivariana de Venezuela fuera el teléfono por ahí por ahí que fuera está cerrado con la participación Gracias por ver el video. 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 Sigamos haciendo parte. Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar. Gracias. Que vivan los... que vivan... 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 que vivan...